Mañana es 12 de abril, el aniversario 146 de la fundación de la ciudad de Trenquelauken y después de dos años de pandemia por el COVID-19, se está organizando con mucha expectativa este cumpleaños de la ciudad. Hay una convocatoria masiva que se realizará en la remodelada Plaza San Martín. El programa ya comenzó a desarrollarse la semana pasada y va a seguir hasta fin de abril. Pero ahora vamos a repasar las actividades que están previstas para mañana martes. Mañana entonces se realizará la apertura de la muestra temporaria El Arte de Planchar, que estará exponiéndose en el Museo de los Carruajes. También se abrirá la muestra Las Familias Ferroviarias Trenquelaukenches, representadas a través de sus objetos. Será en el Museo Ferroviario. Y el acto oficial se realizará por la tarde, a partir de las 17.30 horas. Y ahí será proclamada la nueva fortinera Trenquelaukenche. El cierre especial de la tardecita noche va a ser la presentación de la banda cordobesa Los Caligaris y como teloneros estará la banda municipal de música de Trenquelauken. Todo este evento, desde el acto oficial de las 17.30 hasta el show de Los Caligaris, va a ser transmitido por Canal 12.